Que levanten la mano y a ver con este dólar ¿Dónde dijeron? A dólar, a dólar, señores Y la hija de la vizpita no dice nada Ay, Dios mío, está venido hoy ¿Dónde dijeron flores? Mire, ve ¿Dónde está? Ya me la regañaron ¿Ayer a ella le tocó a que la regañaron? Ah, no, ¿de qué pasó? ¿Dónde la regañaron? ¿Dónde la regañaron? Sergio ¿Qué le dijo Sergio? Todo se paga No, hombre, como aquí todo se paga No, cabana, sí Mira, vizpita, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La regañaron No, la cabecita No, entre ellos mismos eran real ¿Este dijo esto que es neto, no? Ay, perdón ¿Qué tal? Buena, buena, buena ¿Sabe que hoy es el día del niño? No, hombre Bueno, hoy es el día del niño que llevamos dentro Ay, felicidad, ¿ya vamos a tomar juguitos, eh? Sí, claro, allá los espero Ya, 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 ya vamos a tomar juguitos Al terminar, nos vamos para allá Ay, perdón, se me jalaron para allá Ay, ya lo corté ¿Ey, a vizpita? A vizpita A vizpita A vizpita ¿Va a qué dos, pues? Vaya a eso Ahí está la vizpita junior A vizpita A vizpita A vizpita A vizpita No, no, no. Gracias, gracias, bienvenido, ahí estamos, vamos para servirle, estamos con un buen comando. Gracias, gracias, bienvenido. Gracias, gracias. 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 ¿Dónde es la clave? 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 Música 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 Música